Se me movió el agua, agua Vamos gente, por ahí Se me movió el agua Lo está midiendo, lo está cazando en el Cacún Es el toro terrorista tiro el blanco Los toros del tío Julio y fuerza Así es de caprice Lo vemos, se está cayendo, un padre de caprice Y lo está arrancando Súpera Yo veo, se está llenando, un padre de caprice Yo veo, se está cayendo Y lo está arrancando Y lo está arrancando Es el toro torre Es el toro zur caprice Los toros del tío Julio y Tricol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!